El CEAP Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto es un centro de educación público a distancia y para adultos de carácter provincial. La oferta formativa es muy variada y flexible para hacer posible que nuestro alumnado pueda continuar su formación y compaginarla con la vida adulta. En nuestro centro puedes estudiar la enseñanza secundaria obligatoria completamente a distancia por internet o tutorizada, el bachillerato también completamente a distancia por internet o tutorizada, formación profesional de grado medio o superior, los cursos de preparación para la prueba de obtención del título de la ESO o para la prueba de acceso a ciclo grado superior y para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25. A su vez puedes excursar el DATS English o Escuela de Idiomas a Distancia y los cursos del Aula Mentor, un programa de formación online no reglada, flexible y con tutorización personalizada dirigido a personas adultas. Todas las enseñanzas cuentan con la herramienta digital Campus, una plataforma Moodle en la que el alumnado dispone del material necesario para el estudio, así como actividades y canales de comunicación entre alumnado y profesorado. Hola, soy Heray, tengo 38 años. Hola, soy Marcos, tengo 42 años. Hola, soy Giselle, tengo 29 años y estudiamos en el CEAS, Mercedes Pinto, en la preparación de la prueba de acceso al ciclo formativo de grado superior. Soy Iván, tengo 18 años. Hola, soy Lucía y tengo 49 años. Hola, soy María del Cristo y tengo 49 años. Hola, soy Ámbar y tengo 18 años. Nosotros somos estudiantes del CEAS, Mercedes Pinto y estamos haciendo la preparación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior. Hola, buenas tardes. Soy Edina, vengo de Brasil y vivo aquí en España ya casi 6 años. Opté en terminar mis estudios aquí en el CEAS, el título obligatorio secundario. Y la verdad que me encanta el centro, me facilita mucho aquí también el CEAS de comienzos horarios y días laborales. Y el centro me ayuda a crecer a nivel personal e intelectual. Soy Anadasis Santos Morales, ex alumna del Mercedes Pinto. Con ello me preparé la prueba de acceso a mayores de 25 años, la cual conseguí superar. A día de hoy estoy cursando el grado de enfermería en la Universidad de La Laguna. A nivel académico, el Mercedes Pinto me ayuda a conseguir mi logro, que era el acceso a la universidad y seguir avanzando en mi carrera, ya que yo ya me dedicaba al sector sanitario. Y a nivel personal, sentí un gran apoyo por parte del profesorado, ya que entienden perfectamente lo que es una persona adulta trabajando con sus cargas laborales, con sus cargas familiares y todo lo que eso implica. No tengo más que palabras de agradecimiento y de gratitud hacia ello. Hola, mi nombre es Dulce María. Soy ex alumna del Mercedes Pinto. Hace 12 años terminé bachillerato en ese centro. Lo hice embarazada de mi hijo. Cuando era adolescente me fui a hacer un grado medio y ya de adulta me metí a hacer el bachillerato. Ahora trabajo en el Hospital de la Candelaria y sigo estudiando para sacar mi plaza por oposición. Hola, soy Victoria Hernández, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el SA Mercedes Pinto. Imparto clases en los niveles de 1º y 2º de bachillerato y en la preparación de las pruebas de los ciclos formativos de grado superior. Inicie mi andadura en el programa de ASMUS en las jornadas iniciales de movilidad de personas adultas en Pamplona en junio del 22. Allí se compartieron diversas experiencias y se adquirieron conocimientos para poner en marcha la aventura de ASMUS en este año. Ahora se están llevando a cabo varias acciones que están enriqueciendo la internacionalización tanto del personal docente como del alumnado y dejando una huella inolvidable en nuestro gran centro. Nos han pedido como personas mayores que hablemos respecto al antiguo proyecto de ASMUS que había aquí en el centro. Hay de indicar que fue bastante divertido, bastante colaborativo y en el cual pues el 95% del profesorado participaba de forma activa. Fundamentalmente ayudaba, gestionaba y cuando venía personal de fuera pues entre todos colaborábamos para facilitar, pues por ejemplo hicimos actividades de excursiones al Teide, hicimos actividades de excursiones a las distintas zonas de las islas, a la playa, etc. Y cada uno pues se encargaba de organizar y de gestionar todo el proceso. Fue bastante divertido y bastante requisito. Por otro lado están los viajes. Los viajes fueron a distintas partes de Europa como el lógico llamado el proyecto Erasmus. Pero digamos que lo más que me gustó a mí del tema este de los viajes es que iba mucho alumnado. El alumnado participó muy activamente en estos cursos. Incluso alumnado con ciertas limitaciones, con sillas de ruedas y demás. Los propios compañeros lo ayudaban, etc. Y recuerdo una vez en Múnich que fue muy enriquecedor ver cómo todos se ayudaban unos a otros y conseguíamos que todo el mundo estuviese integrado en estos proyectos. No sé si mi compañero quiere añadir algo más. No sé qué me queda por añadir si casi lo has dicho todo tú. Hombre, lo que sí me gustó de los proyectos europeos es que tomamos un poco conciencia de nuestra labor porque cuando explicábamos qué era lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, estos profesores de otros países se quedaban un poco sorprendidos de nuestro nivel de trabajo, de nuestra forma de funcionar. Aprendimos bastante pero también enseñamos bastantes cosas. El proyecto es enriquecedor por eso porque hay una transmisión de conocimiento en ambos sentidos. Yo enseño cómo trabajo y tú me enseñas cómo lo haces y al final terminas aprendiendo. Gracias por ver el video.